Tatito, te voy a ser honesto. Si te miento vos, es como mentira al médico. Acá el tema no es la plata. Yo ya estoy hecho, vos lo sabés. Si ese querido Guita me hizo ir a Arabia, me hizo ir a Europa y se hizo otra cosa. Acá el tema es Lili. La flaca me necesita más seguido. Necesita familia, amigos, afectos. Además, no quiero que los nenes giren más. Te están girando todo el tiempo. Necesito un colegio, otra cosa, un club. Tenerlo más... Mirá, está muy bien. ¿Qué piensas en la familia como prioridad? Me parece muy inteligente de tu parte. Sí, pero no me mires así. No te estabas metiendo la mano en el gocillo, Tato. Estoy mirando lo mío. Vos sabés que si no está la flaca, me muero. Bueno. Digamos, ¿tu número está...? Bueno, me gustaría dos temporadas. Sí. Si el físico me da, vamos por una tercera. Cómo no te va a dar, estás perfecto. ¿Quiénes te gustarían? Qué cara, ¿quién está el chiqui? Con el chiqui era un desastre. Pero tranquila. Está el enano. Y el enano, ¿entiendes? Mi juego me llevó bien. Anguila. Lo quiero, Anguila. Vas a ver. Con el enano la voy a romper. Hola. Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Qué bonita que es tu novio, Tato. No, no es mi novio. Me encantaría, pero no sucede eso. Es mi secretaria, mía. Ah, mirá. Qué torrante. Ahora le hice secretaria. No, no, en serio. Es mis ojos, mi pierna, es mi... Bueno, no tanto. No, sí. Soy cuatro por cuatro. No, pero además de ser muy bonita, me imagino que debes tener mucha personalidad, ¿no? Porque para bancarte a Tato, el mundo del fútbol y toda la historieta, ¿no? Sí, arrasa con vos y con todos nosotros. No te preocupes. ¿Cómo dormiste en la negociación? Por. Si lo habés llevado, me quitabas el 50. ¡Oh, oh, oh! Me voy a la cocina. Si estás invitada a la fiesta mañana, no sé si te dijo. Sí. Sí, ok. Vení, dale. Permiso. Vamos a tirar la casa por la ventana, en lo menos que se merecen ustedes. Sí. Entonces me avisan a qué hora viene el ecógrafo, así puedo estar para ver los resultados en el momento. Bien. Hasta luego. Gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias. Chiqui, perdóname. Te juro que no fue mi intención. De verdad, perdóname. Tomate nada. ¿Cómo está, madre? Tomate nada. ¡Déjame, nulo! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! Perdóname, perdóname. ¡Déjame, nulo! ¡Déjame, nulo! Se acabó la pasta. Vení, Lalo, por favor. ¿Dónde andabas? Por ahí, dando vuelta. Yo voy a... Ahora vengo. Sí. Voy a... Por ahí. Está todo. Entendé, me estoy bastante bajoneado con lo que me pasó. Bueno, es un lujo que no te podés dar vos. Menos faltar al entrenamiento, después del partido que hiciste. Esto no es un colegio secundario que te vas corriendo a tu casa a decirle a tu mamá que te llevas una materia. Acá hay que entrenar, hay que poner las pelotas sobre la mesa. Ya lo sé. Si lo sabés, ponelo en práctica. Un profesional labura, se entrena. Es tu obligación. Y no me cortás nunca más el teléfono ni me lo apagás porque no se hace eso con alguien que te dé una mano. Tómatelas. Decime en qué te puedo ayudar porque estoy acá en tu casa. Vas a hacer una fiesta para... Manuel, decíle. No, amor. ¿Qué te falta? Nada. Quedate tranquila, Lili. Relajate. Escúchame, está todo abrochado. Acostúmbrense porque son mis invitados de honor. Los voy a atender así hasta que se vayan a su casa. Vos de lo único que te tenés que preocupar es estar bella. Bien bella para la fiesta. ¿No es que es un fenómeno, mi amor? Quedate tranquila, tatita. Es un capo. Hola. Bueno, se despertó el pichón de crack. Les presento la promesa del cristal. Dale. Hola, Lili. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué haces, titán? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, sí, por supuesto. Sos un ídolo. No, todo bien. Me quiero que vamos a jugar juntos. ¿No? Sí, por suerte. Buenísimo. Bueno, pues, si charlamos, desayunás. No, tato, voy a entrenar. Muy bien. No quiero llegar tarde. Excelente. Bueno, nos vemos, flaco, después en la cancha. Dale, monstruo. Cuidate. Chao. Chao. Fue contento. Sí, no. Sí. ¿Y qué onda el pibe? ¿Como el primo? Tiene algo, tiene algo. Sí, está un poco verde todavía. Estuvo un debut un poco accidentado en su primer partido, pero ganas no le falta. Digo, si vos me lo apoyás en la cancha, te lo voy a agradecer. Ya, flaco, esta mina hay que saber llevarla. Por ejemplo, a mí me tiene un montón en un ovario. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Es bastante jodida. Pero quedate tranquilo, porque vos le vas a caer. Pero fantástico. Bueno, quedamos así, Mercedes. Dejalo en mis manos. Ya estoy vivito y coleado, listo para salir a la cancha. ¡Alberto! ¿Cómo te va? Qué alegría verte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Eh, bueno, ¿qué tal? Bueno, te presento. Alberto es jefe de seguridad del club. El flaco Ribeiro. ¿Cómo vas? Bueno, además de ser jefe de seguridad, fue en algún momento mi suegro. Todavía no pierdo las esperanzas. La verdad, estoy muy contento de verte. Bueno, la verdad que fue un momento complicado, pero esta carcasa hace falta más de un tiro para voltear. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué te parece si esta noche hacemos una fiesta en casa, te venís, porque vamos a festejar que el flaco Ribeiro se inscribe en este club? Bueno, pero... Sí, venga, venga, está invitado. Voy a ver cómo me siento y entonces, si me siento bien, voy y si no, bueno. Además, brindamos por tu recuperación. Estaría buenísimo que vengas, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a ver. Bueno, váyan tranquilos. Chao, maestro. Hasta luego. Chao, chao. Ah, Alberto, una cosita más. Si llegás a venir, si cambiás de opinión, bueno, ponete pipí, cucú. Tengo un caramelito para vos. Chiqui, qué lindo, ¿eh? ¡Bien! ¡Pimachón! ¡Mirá lo que somos! ¡Pimachongo, viste! ¡Pimachongo! ¡Pimachongo! ¡PC! ¡Van! ¡Pimach 경우에는! ¿Gran quilote? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo que hacíamos? ¿Cómo lo hacía? ¡Con escuchios! ¡Figen naquín! ¡Figen naquín! ¡Figen naquín! ¡Figen naquín naquín! ¡Figen naquín! ¿Qué es eso? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué campeón! Bueno, me alegro. ¿Tienen todos? ¿Le falta algo, chicas? Bueno, me alegro mucho. Escuchame, no me dejen las copas vacías. Andá cargándomelas. A todos. Permiso. Bien. ¡Tacó, querido! Agilotito. ¿Así vamos? No sé, pero es un caramelo. ¿No vas a tomar alcohol? No, no. Nada. Nada de alcohol. ¿Cómo andan los futuros papás? Qué lindo que estás, chiqui. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Viste cómo cumplo, ¿no? Más te vale. Escuchame. Vos no te hagas la loca. Sentate ahí y quedate tranquilita. Ay, cómo te cuidan, cómo te cuidan. Hola. ¿Cómo estás? Qué guacha, qué divina. ¿Y vos? Un chancho. Un chancho. Qué... Qué... Bien, se los ve. ¿Están todos en orden? Sí, todos en orden. Le dije que hacen una pareja preciosa. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿me perdonan un segundo? Sí, sí. Chiqui, chiqui. Eh, salí de mi vista. ¿Qué pasa aquí están? No, quedate, quedate. ¿Cómo andan? Bien, bien. Eh, vos, ¿todo bien? Bien. Eh... ¿Qué te estás escapando de la fiesta? Qué sé yo, sí, un poco. ¿No te gusta ninguna? No. Va, tranqui, no sé. Yo te voy a hacer lo mismo. Siempre. Sí. Me escapaba siempre de esto. No me gustaba. Pero después entendí que es parte del negocio esto. Y sí. Y tiene que estar. Me voy dando cuenta de cómo funciona todo esto. Sí. ¿Estás viendo acá? Sí, en lo de Tato. Sí, 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 sí. ¿Tú del interior? No, no. Lo que pasa es que mi vieja vive un poco alejada, entonces... Y estás acá para estar cerca del entrenamiento. Eso. Eso. Vos sabés que yo cuando arranqué me tomaba dos bondis... No. ...y un tren para entrenarse. Sí, no te veo un bondi. Sí. Mi vieja me esperaba en Constitución con un sándwich todos los días. Qué buena onda. Es un fenómeno de vieja. Sí. Y después me compré un autito. ¿Antes que la casa? Antes que la casa. Me comía como un león. Tremendo. No. Lo que pasa es que no te veo. Vos... Bueno, sos un crack. Es como... No. ¿Qué te pensás? ¿Nací arriba en PM? No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué le pasó a esa peluqueta? ¿Qué pasó? Tenía que venir ya. Tenía que venir ya. Pará. Estoy hablando. Vení, vení. Vení que te quiero otra cosa. Ponle charlar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Venía acá. Venía acá. Che, qué contento me pone este. Lo que me conté. ¿En serio? Estoy un poco triste por otra cuestión, pero me pone re contento. Oh, aflojá con eso, chicos. No. Esto es un desfile, eh. Ah, pero pará. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Eh, por el tema de Rumania, viste. Tato me está arreglando un pase de un club de Rumania. ¿Puedes querer...? ¿Para qué Rumania? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué Rumania? No, de verdad. De verdad. Tato está haciendo... Parece que me hace un buen arreglo y me quiere mandar a Rumania. Estoy a... ¿Vos querés decir? ¿Vos querés decir a Rumania? Ah, loco. Quiero quedarme acá. Tato. Tato. Tato, vení, vení. Me van a decir que esta es un operativo no tiene sus ventajas, ¿no? Te traje una fina capa de muzarela sobre colchón de tomate con orégano huracanado arriba. Pásame una cervecita. ¿Vos, Cardenas, salgado? No, yo tengo. Che, ¿cómo... ¿Cómo es la historieta con Rumania? Con el Anguila, ¿cómo... ¿Cómo estás armando? Ah, bueno, le conseguí un contrato sustancial. Muy bueno. Che, yo te había dicho que lo quería Anguila. ¿Cómo? Porque si Anguila se va, yo no firmo. No sé si te queda claro. Mirá, yo sé que conocés muchos hoteles cinco estrellas. Son muy viajados, pero yo tengo un hidro acá. Te va a encantar. Cobarde. Cabón. Poserudo. Bueno, me imagino que si ese hidro habla se queda sin saliva, ¿no? Mentiroso. A ver... A ver... A ver... Gracias por ver el video.